¡Hey! ¡Hey! Yo no lo escogí porque ya tengo todas las reliquias y materiales para poder hacerme reliquias nuevas, pero recomendaría que en la Wishbox ustedes estén escogiendo eso para que puedan sacar las reliquias que les están faltando. Si nosotros revisamos aquí en las bestias demoníacas, vamos a ver de que no solo es que se utiliza eso de ahí de materiales, que te están dando el de acá, origen de los vientos, y el cristal, que son los dos principales de cada una de las bestias, como ven aquí, ¿ves? Sino que también tienes que conseguir cubos y pizzas. Lo malo que tienes que farmear esto de aquí, pero lo bueno es que hay lugares diferentes para poder conseguir esto de acá, como la torre árbol del mundo, ¿no? Entonces no estaría del todo mal. ¿Qué reliquias son las mejores por hacer para que puedas tomar la mejor decisión? Vamos a revisar tres de cada uno para que tengas en consideración, y luego de eso ya puedes escoger la que te falte en sí. Pero empezamos por el pájaro, que la primera reliquia va a ser, obviamente, uy, casi escribo reliquia, de Meguelda. Meguelda es un personaje que te va a permitir farmear otras reliquias, y si es verdad que en la actualidad hay muchos jugadores que están muy fuertes en el juego y demás por sus cuentas y todo eso, pueden pasarse el pájaro sin necesidad de Meguelda. Pero si eres un jugador que no tienes ni una reliquia, me imagino que todavía no has podido pasar cómodamente el pájaro, ella te va a facilitar la vida muchísimo. Es el personaje específico, especial del pájaro, y la reliquia hace un cambio total para que se pueda utilizar mucho más fácil. Cuando el héroe usa una habilidad de recuperación en la bestia demoníaca del pájaro, que es Hraes Belger, elimina una desventaja de los aliados y aplica un efecto sobre ese héroe que aumenta 8% todas las estadísticas durante 5 turnos, acumulable hasta 5 veces. Lo que resaltamos aquí es que son todas las estadísticas, no solo estadísticas básicas, que igual es bueno cuando un personaje da ese aumento, pero cuando dice todas, son hasta substats, que es buenísimo. Y es lo mejor que hay en este juego cuando aumentan substats. Como puedes conseguir hasta 5 máximo, podrías tener hasta un 40% de estadísticas aumentadas que te ayuda un montón para el tanqueo y para el daño. Porque de ahí, si he estado leyendo comentarios, hasta el día de hoy, que tal vez en el primer piso, en la fase 4, no les alcanza a hacer el daño porque hacen paciencia. Es porque todo esto suma para poder llegar a hacer el daño al pájaro y no hacer paciencia, por ejemplo. Continuando la lista, la cosa cae. Bastante. ¿Por qué? Porque el pájaro es una bestia moníaca ya algo antigua y hay muchos personajes para escoger como opción, pero casi todos son humanos que no se suelen utilizar en la actualidad demasiado. Y no es que esta reliquia sea mucho mejor que cualquier otra que exista, pero el personaje ser utilizado hasta el día de hoy bastante, como es Escanor Verde, recomendaría esta reliquia. De verdad, no es muy, muy buena, pero al final, si tienes algo extra para conseguirle a un personaje que se utiliza bastante y le vas a sacar el provecho, todo suma, ¿verdad? Yo diría que sí. Aumenta el ataque por un valor equivalente al 50% de la defensa del héroe al comenzar la batalla. De todas formas, a tu Escanor lo vas a armar con ataque y daño crítico. No conviene hacerle full defensa, que he visto muy pocas personas, pero sí en los comentarios que dicen que esta es la mejor opción, full defensa. No es, la verdad. Es full ofensivo y esta reliquia te ayuda a tener mucho más daño. No es tan buena, podría haber sido algo mejor, pero suma porque el personaje en sí se sigue utilizando hasta el día de hoy. De ahí como tercera opción, ya queda, creo que, a criterio de cada uno. Yo recomendaría, porque es una de las últimas que hemos conseguido y de verdad que me ha gustado bastante, la de Saneri. Pero si no, lo que puedes hacer por si no te convence y ya tienes esas dos primeras reliquias que son básicas para poder conseguir muchas más reliquias del pájaro y al final es conseguirlas todas una por una con el tiempo mientras va pasando, mientras va farmeando. Es que si no te convence la de Saneri, que está muy buena, como te digo, aumenta 2% de estadísticas básicas de los aliados humanos hasta un 20% por cada desventaja eliminada de los aliados cuando el héroe usa una habilidad, que es una habilidad de quitar desventajas. Esta no, esta de aquí. Eso te va a ayudar más que nada en PvE. He probado un poco en PvP, ya lo subí al canal y lo que balancea la reliquia es de que está pegada a Saneri. Porque Saneri no es muy buena, pero la reliquia sí lo es. Entonces, por ese lado podría dar esa recomendación y es que es la última y por eso está roto. Si no, no te convence, como te digo, es guárdate los materiales. Y cuando hay alguna estrategia, alguna guía específica, algún super boss o algo así que esté requiriendo alguna de estas reliquias de acá, puedas en ese momento ya fabricar una reliquia que es la que justo quieres ver la guía y necesitamos usar y sacarle el provecho. Puede estar bueno ahí. Imagínate que un super boss lleva a Twigo al frente en el campo, pero necesitas tener la reliquia y ya en ese momento le canjeas su reliquia a Twigo. Aunque Twigo al ser un personaje R, la reliquia es barato porque no te pide más que estos materiales. No te pide del principal, que es este de aquí, el origen de los vientos, que es el más complicado de conseguir. Con eso cerramos lo que es el pájaro y vamos ahora sí con el ciervo, que es aún mucho más fácil poder recomendar porque en el ciervo comparado al pájaro hay la mitad de reliquias. Y de ahí, si se van dando cuenta, esto es algo que casi casi se estaba repitiendo y nomás se estabilizó en 15, por lo menos por bestia. Pero la mitad, decayó totalmente el tema de reliquias en comparación del pájaro con el ciervo. La primera más importante va a ser, ¿de quién más? Si no, Jormungandr. Y en comparación de personajes que son específicos para bestias demoníacas, la reliquia que está más rota, que se nota el cambio noche y día, día y noche, es la de Jormungandr. ¿Por qué? Elimina desventajas de los aliados y aumenta de rango todas las habilidades cuando cada uno de los tres aliados en tu campo de batalla usa por lo menos una skill en el turno, en la batalla de bestia demoníaca del ciervo. Todos los turnos puedes estar consiguiendo rank up. No necesitas una carta específica como puede ser de Gouter o algo así para conseguir rank up. Todos los turnos eliminas desventajas y tienes rank up. Se nota demasiado. Y ya de por sí la Jormungandr es muy rota por su pasiva porque también en comparación de los personajes específicos de bestias demoníacas, como Megelda o Thonar o puede ser Freya, la pasiva que a mí me parece más rota es la de Jormungandr. Combinas esto con la que a mí me parece la reliquia más rota que es rank up todo el rato, es regalado el tema de farmeo del ciervo. Así que esta sería sin duda la primera opción, sin pensar, que te va a permitir conseguir muchas más reliquias facilísimo. Segundo puesto va a ser la reliquia de Elizabeth. Porque tenemos a Elizabeth LR. Elizabeth LR se utiliza en todo lo que es contenido PvE y eso no va a cambiar. Y tener este plus que sirve para todo tu equipo es buenísimo. Aumenta 15% estadísticas de vida de los aliados. Muy simple, muy directo. Y la verdad creo que las reliquias o los efectos en este juego que son más simples son muchos mejores. Me recuerda mucho a Yu-Gi-Oh! que mientras más simple el efecto, más roto es. Y esta reliquia cumple fácilmente el poder activarse y el sacarle provecho 100%. Así que sin duda es la mejor, que diría, sin contar la específica que es de Jormungandr, para ser de esta Elizabeth. Como tercera opción, queda un poco a tu criterio. Hay personajes como Ludo Margaret que puedes aprovechar y sacarle la reliquia. Como con Escanor que te explicaba del pájaro, no es un efecto muy bueno. Pero como el personaje sí se utiliza bastante hasta el día de hoy, te puede servir porque todo suma. Más bien, es un personaje que de por sí es bueno sin reliquia, con reliquia tiene algo extra que está ok. Y es que hay reliquias que hay efectos mucho mejores, pero el personaje no se utiliza para nada. Entonces, ¿de qué te sirve tener la reliquia si ni siquiera la puedes usar? Entonces, Ludo Margaret es una opción ok, ¿no? De ahí puede estar King. Si eres jugador nuevo y no tienes ninguna reliquia, no te recomiendo mucho. Pero si tienes tal vez King de San Valentín y quieres tener algo fuerte para tu equipo de PvP del Caos cuando llegue la siguiente temporada. O yo no sé si va a seguir siendo meta en la siguiente temporada. Creo que sí, pero no lo sé. La reliquia de King te podría ayudar un poco, ¿no? Estaría mal porque te suma a un personaje que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Otra reliquia que podría ser viable es la de Liz, ¿no? No está del todo mal, ¿no? En PvE aplica un efecto sobre los aliados que aumenta 50% el ataque al comienzo de la batalla durante 3 turnos. Más o menos. No es lo mejor, no es lo peor. Y de ahí solamente quedarían personajes que te pueden servir como Tarmiel, que ya casi ni se usa al frente en el campo de batalla por nada. Pero si tú lo llevas, no es mala opción, ¿no? Tener este efecto de aquí que bloquea ultimates. Aplica un efecto de deshabilitación de movimiento definitivo durante 2 turnos. Cada vez que el enemigo consigue sus orbes de ultimate al máximo, o sea, tiene 5 orbes o más. Tarmiel es una opción, o Sariel también, podría ser. Pero no hay algo que se utilice muchísimo en el campo de batalla. Y si lo utilizas de Link, la reliquia puede esperar. No es como que el efecto se le vaya a pasar al personaje que se lo equipas. Ahí queda un poco al criterio y cerramos lo que es la bestia demoníaca del ciervo. Nos quedaría solamente hablar de la bestia demoníaca de los lobos. Donde la primera opción, que seguro ya estás viendo cómo se parece con los anteriores que hemos estado hablando, es sin duda Thonar. Si no, ¿quién más? Si no es Thonar. Porque esto de aquí te va a permitir conseguir más reliquias. Aumenta 10% las estadísticas de vida de los aliados hasta 4 veces, o sea, 40%. Y rellena un orbe de movimiento definitivo de los aliados siempre que el héroe usa skills. Porque esto es muy importante. No solo porque te da el tanqueo, que es 40% de vida. Sino porque la bestia demoníaca de por sí te reduce mucho los stats de vida. Y es prácticamente el counter para estabilizar y tener un poquito extra de estadísticas en tus personajes. Y tengan robo de vida, por ejemplo. Y el tanqueo es suficiente. Pero lo que quiero destacar es el robo de vida. Esta reliquia te permite tener robo de vida con tus personajes. O sea, cuando atacas muy fuerte, te curas. Porque si no, atacas muy fuerte y puedes estar pasando y pasando. Pero si la bestia demoníaca te va atacando un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá. Se va sumando todo el daño y te llegan a derrotar personajes. Que igual tienes que tener un equipo fuerte y todo, lo sé. Pero para que sientas dónde es que se refleja la diferencia entre tener la reliquia y no tener la reliquia con Zonar. La pasiva es buenísima. Es enorme, específica de los lobos. Y es 100% la primera opción que debería estar tomando en consideración. Luego tenemos, sin duda, la reliquia que volvió un personaje casi no utilizado en el juego. O se utilizaba muy, muy poquito por su pasiva. En uno de los mejores que se sigue llevando hasta el día de hoy, que es Nanashi. Este es más que nada para un equipo de desconocidos. Para que puedas sacarle mayor provecho. Puedes utilizar el personaje como personaje de banca para todos los equipos que quieras. Pero donde le sacas el mayor provecho es en equipos desconocidos por esta reliquia. Aumenta 30% de estadísticas básicas de todos los aliados de raza desconocida. 30% de estadísticas básicas es un montón. Y aumenta 20% de estadísticas defensivas de los aliados con 2 o menos habilidades al comienzo del turno de los aliados durante un turno. Que es lo que te permite tener con cualquier personaje. Esto aquí sí es para cualquier raza o lo que sea. Que también está fino. Es lo mejor. Volvió Nanashi de ser un personaje que nadie utilizaba a lo mejor de lo mejor que llevaba en la banca por... Llevamos años. ¿Cuándo fue que salió esta reliquia? Bueno, llevamos más de un año. Eso sí, estoy casi seguro en sí. Como tercera opción, queda un poco al criterio una vez más de los que están viendo este video ahora mismo. Porque yo diría que King es una muy buena opción. Aunque este de acá lo llaman Rey... Rey Hada, me parece que lo llaman. Rey Hada. Sí, este de acá. Este King. El antiguo también le sirve. El tema de la reliquia. Hasta acá no lo aprovecha muy bien el daño nuevo. Pero igual lo aprovecha un poco cuando tiene activado el escudo. Al menos esos primeros turnos. Aumenta 15% el daño que inflige el héroe. Y luego aumenta 15% estadísticas básicas de los aliados que protege la barrera del héroe. Este 15% de estadísticas básicas es lo que destacamos. El 15% de daño para King. Da igual, la verdad. Este 15% de estadísticas básicas para los aliados es que destacar. Es una gran cantidad de porcentaje de stats. Entonces podrías tener esas opciones. Otra opción que cada vez va decayendo. Porque el equipo de demonios va decayendo. Pero podría volver a ser meta en algún momento. Puede ser. No lo sé. Igual es una que me gusta mucho. Te puede servir en PVE en diferentes contenidos. Cuando traigo guías siempre hago hincapié. Que esta reliquia es importante. La de Chandler. Elimina desventajas propias al usar una habilidad de postura. Reduce 30% el daño recibido durante dos turnos. Y aumenta 20% de estadísticas de vida. Esto de aquí. Imagínate. El Arturo del Caos. Locura. O sea, locura. Bueno, Arturo del Caos no tiene postura. Pero tiene burla, ¿no? Pero me imagino en cualquier personaje que tenga una postura. Locura total. Lo tiene Chandler. Va quedándose en el tiempo. Es antiguo. El seseno la acompaña. El tanqueo tampoco tanto. Pero la reliquia lo ayuda un montón. Para al menos ser respetable. Por ese lado. Y tener un gran valor. En tema de que la reliquia me parece muy rota. Y el personaje es algo utilizable. Entonces ahí al menos se balancea un poco por ahí. Por último podría ser Scadi. O simplemente guardar los materiales completamente. Para cuando hay algún contenido específico. Donde tengamos que utilizar algún personaje. De estos que acabo de mencionar. O que no he mencionado. Que tienen reliquia. Y recomienden esa guía. Sacarle la reliquia. Para poder aprovechar al máximo el tema de la guía. Esta de aquí no está tampoco tan mal. Aumenta 6% todas las estadísticas hasta 3 veces. Si el héroe no tiene desventajas al usar una habilidad. Está ok. No está rotísima. Pero no está mal. Y te podría servir cuando hay una guía de super boss. Por ejemplo. Y tienes que usar Scadi. Puedes sacar puntos. Aprovecharla al máximo. Y no tiene problemas. Así que esas son las recomendaciones. Para que tomes en consideración. Y ya que hay una gran cantidad de reliquias. Tenemos aquí 35. Tenemos acá 15. O sea 50. 68 reliquias acabamos de ver. Y yo te estoy recomendando. No más de 10. 10. No más de 12 tal vez. Reliquias tomando en consideración. Puesto número 1. Puesto número 2. Y puesto número 3. Depende de cada una de estas bestias demoníacas. Para que tomes la mejor decisión. Si alguna se me pasó. Si en alguna crees que me olvidé mencionar. O crees que hay alguna otra mejor. Puedes compartirlo en los comentarios. Con un argumento pequeño del por qué. Pero estas a mí me parecen las mejores. Y creo que van a seguir siendo por mucho tiempo. Mira. Gloxino no lo mencioné. Ya que no tiene utilidad. Aunque la reliquia puede ser interesante. En PPP. Todavía no la podemos explotar. Sacaré el mayor provecho. Si salen nuevos personajes hadas. Va a subir mucho en la tier. Y la voy a recomendar muchísimo. Pero. Nah. Ni por uno ni por el otro lado. Es una reliquia que me parece muy buena. Así que ahí estaría. El top. Que recomiendo. Para que usen los materiales del Wish Box. De la mejor forma. Y no dejen pasar este evento. Que es de lo mejorcito. Que hemos tenido en bastante tiempo. En temas de regalos. Con esto me estoy despidiendo. Si el video te gustó. Dale a like. Suscríbete. Que estaré subiendo más contenido así. Y nos vemos en uno próximo. Cuídate mucho. Chau chau. Chau.